Desde hace tiempo has creído que del mundo eres el dueño Pero te has equivocado, tan solo es un triste sueño En tu afán de enamorar, recurres hasta el hechizo Pero para hacerte amar, te falta lo que es el cariño Me quieres apantallar, para que tu anzuelo muerda Pero en cosas del amor, eres un cero a la izquierda Me quieres apantallar, para que tu anzuelo muerda Pero en cosas del amor Eres un cero a la izquierda Dices que con el dinero, te sobra siempre el amor Y que tu como el buen vino, cada día estas mejor Serás como el vino añejo Tendrás dinero a montones Pero como el gallo viejo, te faltan los tres polones Me quieres apantallar, para que tu anzuelo muerda Pero en cosas del amor, eres un cero a la izquierda Me quieres apantallar, para que tu anzuelo muerda Pero en cosas del amor, eres un cero a la izquierda